Vámonos, con esto nos aventamos Esto es de leyenda para todos esta noche Y ahí les enviamos ahorita Y ahorita con ustedes el grupo implacable esta noche Rápidamente continuamos, seguimos adelante Esto es la presentación, la leyenda continúa Y esto suena y dice para ustedes Más o menos Así Esta rola es para todos los borrachos que andan esta noche de abloridos ¡Ánimo! Crabado en este rincón Como tú clavaste en mi corazón Estos dragos que tomo yo Somos por la tristeza y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar A ver cómo dice toda la gente con la cervecita aquí arriba, compadre ¿Qué le he oído fuerte? Dicen Tragos de amargo ¡No los oigan! ¡No los oigan! Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me fongo a llorar ¡Y que se oiga un grito, Monterrey! ¡Chiquita! ¡Ya te viendes yendo, mamacita! ¡No los oigan! 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 Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me quería Sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar ¿Y cómo suena esta, compadre? Que se vea bonito y dice Tragos de amargo ¡No los oigan! La verdad es que no se ve nada, compadre Más fuerte dice Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar ¡Muchas gracias! ¡Ahí quedó! ¡Ahí se los enviamos esta noche! Como todas las noches Para todos ustedes ¡Ánimo! ¡Ahí se los enviamos esta noche! Entonces, ¿qué estamos pendientes con Redoblando? ¿O no hay novedad? ¡El Federal de Caminos! ¡De Ramones a Terán, compadre! Pues ya estamos echándoles esta melodía Para todos ustedes que lo están pidiendo esta noche ¡Ahí se los enviamos con mucho cariño! ¡La leyenda continúa y esto dicen! ¡Ey! ¡Ahí se los enviamos! ¡Ay se los enviamos! ¡Carguendo por los caminos de Ramones a Terán! Me encontré una morenita como una flora al cortar Corriendo por los caminos de Ramón en Satera Me encontré una morenita como una flora al cortar Estaba tan reggaetelita que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere ay que mal voy a quedar Estaba tan reggaetelita que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere ay que mal voy a quedar Cuando estaba junto a ella yo no sé lo que sentí Y si ella me dice llorando yo también le digo así Cuando estaba junto a ella yo no sé lo que sentí Si ella me dice llorando yo también le digo así Y nos ayudan con las palmitas de arriba compadre como dicen Todas las palmitas de arriba vienen Estaba tan reggaetelita que yo no la puedo olvidar Estaba tan reggaetelita que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere ay que mal voy a quedar ¡Ay chiquito! ¡Ay chiquito! ¡Ay calón! ¡Ay le da otra y eso es el ritmo de cumbia! ¡Ánimo! ¡Ay! Yo quiero que te sea conmigo Que eres en mi vida Mi único consuelo Mi única alegría Que pase lo que pase Le pese a quien le pese Que digan lo que digan A mí me perteneces Y quiero que tú Que soy toda terror Y quiero que tú Que te amo con locura Que pase lo que pase Le pese a quien le pese Que digan lo que digan Que digan lo que digan Que a mí me perteneces Que contenta estás Que contenta estás Que contenta estás Azucrita Porque ella a tu me perteneces Que contenta estás Por que ella a tu me perteneces Que contenta estás Azucrita Porque ella a tu me perteneces Que contenta estás Azucrita Porque ella a tu me perteneces ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, una más, para que no digan, pero no, porque no nos queramos quedar, lo que pasa es que tenemos un compromiso ahorita fuera de la ciudad, entonces, dice Parapan, Manny Ortega, las mañanitas, otra vez, compadre, las mañanitas, porque creo que nos aventamos como cinco minutos antes, las mañanitas. Ha quedado con mucho cariño, con mucho cariño para mi compadre Juan Ortega, claro que sí, vámonos rápidamente con la última melodía, y con eso nos despedimos esta noche, agradeciéndole su presencia, y se quedan con el grupo implacable para todos ustedes esta noche, ahí se las aventamos, y esto que suena y dice... Ya todos sabían que era pistolero, ya todos sabían que era muy valiente, por eso la ley, ni tiempo le dieron, el día que aman salva, ni cobardemente, le dieron la muerte. En Grodil estuvo un tiempo prisionero, y al ser sentenciado, y ahí se fugó, se vino a Rinoza, su pueblo querido, Gerardo González, de forma cobarde, la muerte encontró. A fruta de vanas me hicieron pedazos, no pudo salvarse, tenía en el cuerpo 14 balazos. En Grodil estuvo un tiempo prisionero, y al ser sentenciado, y ahí se fugó, se vino a Rinoza, su pueblo querido, Gerardo González, de forma cobarde, la muerte encontró. Vámonos a ver cómo dice esta noche, que se haga bonito compadre, chale, venga, venga. Buena palomita, llevaré el pensamiento. Los bracitos, los bracitos aquí arriba compadre, venga, chale. Les cuentas a todos, que le han dado muertes, a un compañero, y fiel pistolero, de Chitocano. Muchas gracias a todos, nos vemos el próximo sábado, la leyenda continúa, Dios los bendiga, gracias.